Manuel, queríamos hablar con vos para que nos comentes un gran triunfo nuevamente de Esportivo Cultural. Comentame cómo está la sensación de los jugadores, de los hinchas, de todo, ¿no? Nuevamente dejando bien parados al fútbol castelense. Sí, sí, el martes, bueno, jugamos contra Unión, un partido de vuelta que por las semifinales de la Liga, y bueno, gracias a Dios se nos dio con un triunfo por 3 a 0, un partido emotivo, lindo para verlo, un partido de vuelta al principio, y bueno, después cuando pudimos concretar el fin del gol, ellos como que dejaron un poco más fácil y lo supimos aprovechar, y bueno, pudimos hacer, ellos tuvieron un penal para descontar y seguir un partido, lo pegaron en el palo, pero bueno, seguimos con esto, y la hinchada, contenta, la gente, la simpatizante acá de Castelli, porque como siempre, el cultural tratando de dar siempre lo mejor y dejando bien parado a la ciudad de Castelli. Manuel, se viene una final más también para Esportivo Cultural, que va a estar defendiendo de local, por el federativo, que ha caído en Quitilipi, y bueno, acá tiene la posibilidad de remontar, contame. No, en Quitilipi ganamos, ganamos 2 a 1, teniendo una pequeña ventajita. Ah, perdón, perdón, se ganó 2 a 1, ¿no? Sí, se ganó 2 a 1 de visitantes, bueno, ahora tenemos que definir el local, la final de zona sería el federativo, que estábamos justo en ese quilombito, como usted dice, porque habíamos programado para jugar domingo, el domingo, bueno, la policía nos dice que no lo puede, por lo que están las manifestaciones, que ahora no tiene personal, y bueno, lo pasamos por el sábado, y ahí estamos por jugarlo mañana, entonces, sería con la gente de Quitilipi y el partido de vuelta, así que, qué bien. Final de zona sería, porque la final final se jugaría, el que gana desde el punto nuestro, jugaría con Villalvear de resistencia, que ya está esperando del otro lado. Y sí, la verdad que sí. Manuel, ¿cómo llegó Esportivo Cultural con los jugadores? ¿Tienen lesionados? ¿Tienen algunos jugadores molestados? Contame, ¿cómo llegaron para este partido? No, por suerte, se llegan bien, lesionados no hay, lo único que para este partido, que viene del federativo, no lo vamos a tener al Messi y Gaitán, que llegó a la Sera Amarilla, y bueno, y para la Liga, sí, ahí lo expulsaron a Franco Grossi por doble amarilla, el marzo, así que no lo vamos a tener en la final, en el partido de ida, calculamos que le van a dar una fecha, no lo vamos a tener a Franco en el partido de ida. Y ahora para el federativo, no lo tenemos al Messi, que llegó a la tercera. Y sí. Pero lo demás está todo en orden, o sea, que hay un reemplazante y está... No, no, están todos bien los muchachos, o sea, se siente un poco el trajín de jugar miércoles y domingo, aparte con viajes y todas esas cosas, se siente, pero los muchachos, por suerte, están bien entrenados, y estamos para seguir dando batallas en estos tres finales que nos quedan, si no quieren. Y sí. El partido final. Y sí, sí, la verdad que sí. Manuel, un saludo a todos los muchachos, y bueno, en estos días seguramente que le vamos a volver a llamar para que nos siga interiorizando cómo le va a Esportivo Cultural. Bueno, Mario, te agradezco a vos por tu llamado, a toda tu producción, y bueno, agradecer al público e invitarlo para que mañana nos acompañen en este lindo partido que vamos a tener con la gente de Potrello, de Quitilipi, así que queremos dar un pasito más para llegar a la final. Y bueno, y después, bueno, sería el final de liga, lo veremos cuando se jugará eso. Y sí. A ver, repetimos un poquito, Manuel. ¿La liga saspeñense esportivo ganó este fin de semana acá en Juan José Castelli? Ganó, le ganamos, sí, jugamos la ida en Saspeña, perdimos 1-0, y ahora ganamos la vuelta 3-0, así que pasamos por la diferencia de gol, estamos en la final. Tenemos que jugar contra Belgrano o San Lorenzo. San Lorenzo era en un principio, pero ahí Belgrano parece que es una protesta, un jugador mal incluido de San Lorenzo, así que se tiene que debatir en el tribunal eso, y bueno, todavía no sabemos quién por lo que se jugó. Deportivamente, digamos, es el gran contra San Lorenzo lo que tendríamos que jugar a la final. Pero vamos a ver que falla el... A todo el escritorio, como quien dice, tenemos que ver qué es lo que pasa. Después, por el federativo, contra el equipo de Quitilipi, contra Potrero, se ganó 1-0 allá, y ahora se juega la final de vuelta acá en Juan José Castelli para ver si se juega contra la otra zona que viene el equipo de resistencia, que seguramente que hay que ir primero allá, ¿no? No, no, se juega acá, sí, contra Potrero, o sea, se ganó 2-1, 1-0 es lo mismo, porque los goles visitantes igual no cuentan. Tenemos la diferencia más 1, tenemos que poner el empate, como quien dice, pasamos, perdiendo 1-0, vamos a penales, y bueno, otro resultado, perdiendo a nosotros por más de 2 goles, clasifican ellos. Un empate, ganando, clasificamos nosotros. ¿Mucha posibilidad de que el Sportivo pueda pasar? Sí, tenemos que decir, matemáticamente tenemos con el empate, ya nos alcanza a nosotros, pero no hay que confiarse. No hay que confiarse porque es un equipo duro, un buen equipo, que son corredores todos, o sea, tienen muy buenos jugadores también, así que aparte tienen 2 jugadores de acá de la zona, uno de Walter Jiménez, y otro chico, Lucas Rojo, ahí de Treileta, que Lucas Rojo es jugador nuestro, y nosotros respetamos para el Federativo, y ahora está jugando en contra de nuestro. Para dos están en el fútbol. Y sí, ¿no? Suele pasar. Y del otro lado, sí, está Villa Alvear, que si pasamos nosotros, se juega el primer partido acá en Castelli, y si pasa por Trello, el primer en que se destina en la final final, es en resistencia. Y sí. Manuel, muchísimas gracias por la comunicación, y en estos días seguimos hablando, ¿eh? No, gracias a vos, Mario, y bueno, un saludo para hoy, como te dije hoy, repito luego, lo esperamos a todos que nos acompañen en esta etapa final, ya del Federativo, que nos acompañen, que nos alienten, y bueno, para darle un plus más, para que nos puedan sacar adelante este partido. Sí, sí, la verdad que sí. Manuel, un fuerte abrazo, felicitaciones, a seguir trabajando, saludos a todos los muchachos. Gracias, gracias, Mario, que tengas buenos días. Hasta luego, ¿eh? Así lo escuchábamos a Manuel Páez en esta mañana de Pasión Deportiva, hablando de Esportivo Cultural, una final más para el Esportivo Cultural en la Liga Saspeñense, también va a estar jugando el partido de vuelta aquí en nuestra localidad contra Portreo de Quitilipi, que se le ganó dos a uno en Quitilipi, y bueno, con un empate o ganando, obviamente, ¿no? Esportivo Cultural jugaría una final más del Federativo también, ¿eh? Qué bien que le va a Esportivo últimamente, ¿eh? Sí. Le mandamos un saludo a la Mube Volkovski, que nos dice que no está en condiciones de hablar. Justamente me mandó un mensajito ahí por el tema del básquet, que se viene este domingo, justamente se viene la primera fecha de la Liga de Básquet Mayores. El domingo, Copa Aniversario, se llama, de Juan José Castelli. A las 17 horas va a estar jugando Vélez y Pantera, es el primer partido, ¿eh? Después se viene el segundo partido, a las 19 y las 21 horas el tercer partido, Liga Castelense-Básquet categoría Primera División. Un saludo al amigo Eduardo Volkovski, ¿eh? Nos estamos yendo, como siempre, en los controles técnicos y en la producción, el amigo Ariel Alemano. Mañana cumplimos 14 años ininterrumpidos por la 101, 3 de Radio Joven, Pasión Deportiva en el Aire. A no olvidarse, ¿eh? No voy a mover un tiempo. Hoy, mil un programa. Un saludo a toda la gente que siempre nos sigue, un saludo a la audiencia, si es que a todos, a todos, ¿eh? Arielito, ahí justo, Ariel Ortiz me está mandando mensaje del veterano, Ariel, antes de irnos, vamos a hablar un ratito con Ariel, Arielito, ya nos estamos yendo, pero vamos a hablar con vos un segundito, ahí vamos a hablar con la gente veterana un segundito antes de irnos, ¿eh? Pero, como siempre, Pasión Deportiva, tratando de difundir todo, todo lo referido al deporte local. Los vecinos y los bambam, mami. Muchas gracias. Y eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos fue mi enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale, eres la mejor de todas para describirte las palabras ahora. Ya tenemos comunicación telefónica con el amigo Ariel Ortiz para hablar de veterano de fútbol de Juan José Castellí. Ariel, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola, Mario, ¿cómo estás? Un saludo a tu radioadiense, a vos. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien, la verdad es que bien. Acá estamos, justo estábamos hablando con Ariel, que tenemos, justamente mañana cumplimos 14 años ininterrumpidos por la radio, por la 101, por la página, como 16 años haciendo radio, también hicimos un tiempo con Adriana, 1.100, 1.001 programas tenemos hoy, fíjate vos, 1.001 programas en el aire. Y bueno, difundiendo siempre el deporte local y bueno, por eso también queríamos hablar con vos para que nos cuente de veteranos de fútbol. Qué bueno, felicitaciones, Mario, por tu programa. Nosotros acá seguimos con las actividades de la Liga de Veteranos, si Dios quiere, este fin de semana tenemos las programaciones, no sé si el secretario te pasó ya los partidos que se jueguen este fin de semana. No, no, no me pasó todavía eso, la semana pasada me había pasado, este todavía no me pasó. Comentame un poquito vos a ver cómo viene. Hola. Hola, sí, 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 te escucho, Ariel. ¿Vos me escuchás, mío o no? Sí, sí, te escucho bien, Ariel, te escucho bien. Comentame un poquito. Nosotros este fin de semana tenemos el... se juega la... Hola, hola. Hola, hola, Ariel. Sí, yo te escucho, te escucho, te escucho, te escucho bien. Este fin de semana nosotros largamos la jornada de la señor. Te estaría arrancando... ¿Querés que te pase la programación o la leemos? No, léelo, léelo, decime. ¿Puerto? Léeme no más, Arielito, no hay problema. ¿Se cortó, Ariel? Me parece que se cortó, ¿no? Eh... Tus amigos hablan de tu piel morena ¿Se cortó? Que cuando caminas echas candela Oh, sí Te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Tus amigas dicen que estás cambiando Mariel, ¿me escuchás ahora? Sí, Mario, te escucho ahora bien. Ajá. Ahí se pasan las programaciones de los partidos de la señor y de la... y de la super que se estarían jugando este fin de semana. Ajá, partidos, sí, sí, el... A ver, Farmacia El Pato Ajá. A las 14 horas en señor versus Club Unión, puede ser? Unión. Ajá. Después 15 horas juega veterano La Paloma. Alguien de Lucho. Alguien de Lucho. Con veterano La Paloma. Ajá. 16.30 Ahora ya Francisco Barrio Sarmiento en super. Exactamente. Ajá. 17 en señor Libertad versus Sousa. Sousa. 19 horas Sarmiento en la señor Eh... Luen. Luen. Ajá. Club de amigo versus Club Veterano Güemes 20.15 en señor Después tenemos también en cancha en cancha 2 En cancha 2 de nuestra liga Ajá. Aquí de Lucho las 60 Las 60 14 horas en señor Sí Luis de Jesús 15.15 contra Panadería Teo Exactamente Ajá. Club de amigo 16.30 Ahora eh... Contra Sousa 16.30 Ahora en super Ajá. Categoría 2000 Sí 17.45 Contra Panadería Teo en señor Sí Y en señor Eh... Ya Francisco versus Las Palomas 19 horas en cancha 2 Esto todo los partidos el día sábado Sí Esos son los partidos que tenemos este fin de semana Mario en el en nuestra institución Ajá Ariel ¿Cómo viene? El otro día hablábamos por el tema de la iluminación y esas cosas que estaban realizando Contaba un poquito cómo viene eso ¿Pudieron mejorar? ¿Pudieron hacer algo? También hablaba de 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 que estaban haciendo un bingo Contaba un poco Así de Mario nosotros estamos compramos unos reflectores conseguimos acá una casa comercial y y esta semana llegarían unos 12 reflectores más que tenemos encargados ya para tratar de iluminar las dos canchas que le faltaba un poquito de iluminación Ajá Y sí la verdad que sí la verdad que sí que bueno que bueno que se pueda realizar esto y que que uno lo pueda hacer a pulmón y que pueda seguir trabajando y que pueda seguir mejorando porque eh no todas las localidades se tiene una cancha de veterano así bien cuidado con dos canchas iluminado la verdad que es digno de destacar ¿no Ariel? Es que esto lo que nosotros cuando asumimos la la comisión nuestra de la liga de veteranos de la que estamos a cargo en nuestro propósito fue ir en el 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 la 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 Gracias. 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 Gracias.